¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy día vamos a hacer el maquillaje, pero ignore mis cabellos que ya está que me crecen los ambos. Me parezco una hormiga, pero no importa. Vamos a comenzar utilizando lo que es mi primer de ojos y voy a aplicarlo en mi párpado. Ustedes ya me conocen este paso, entonces si quieren lo adelantan. Voy a estar utilizando una nueva paleta que es de YC Collection. Y tiene unos colores bellísimos que a las amantes de estos colores morados violetas les va a encantar. Lo bueno es que tiene un poco de tonos neutrales y tiene aquí como que más oscuros. Y está bien bonita la paleta. Bueno, voy a utilizar un color como que lo voy a hacer ahora en puros tonos morados y violetas y todo eso. Así que vamos a poner un color de fondo. Y creo yo que voy a utilizar esta de acá. Bueno, es un poco claro, pero lo que yo quiero es para que esté atrás. Luego después vamos a poner el color que es más intenso. Vamos a crear una línea invisible desde aquí, ¿ok? Si quieren hacen esto. Hacen como una forma de V. Y vamos aplicando lo que es el color. ¿Ok? Esto va a ser nuestro fondo, nuestro fondo. A la hora que uno difumina siempre quiere un color, entonces es más bajito. Entonces yo de esa manera me gusta a la hora después de difuminar. Voy a ponerle este color. Vuelvo nuevamente aquí. Ahí me quedó que hay sombra. Ok, lo voy aplicando poco a poco el color. Aquí voy a ponerle un poco más a esta sombra. Y lo voy a difuminar así en forma de ronda. Con esta misma brocha, que es la que voy a estar utilizando estos tonos, voy a utilizar un color mucho más oscuro, que puede ser uno de estos de acá. Pero que sea en acabado mate. Estos dos son en acabado mate, así que yo los voy a combinar. Y lo voy a estar aplicando en este espacio. Y lo voy a estar como que levantando y metiéndolo. Así, poniéndolo de esta manera. Ok, pero con esta misma brocha. Vamos a ir aplicando el color. Lo vamos difuminando en forma circular. Pueden ver, poquito a poquito estoy aplicando el color. Ahora, este mismo paso voy a hacerlo en el otro. Ahora, que ya tenemos estos colores, voy a utilizar uno más oscuro que este, para aplicarlo, si gustas, en el párpado móvil o alrededor. Si es que manchas el párpado móvil, ni te preocupes. Ahora, voy a utilizar esta sombra, que es un poco más, es negra. Y la voy a combinar con una de estas. Y la vamos a ubicar aquí abajo. Con la misma brocha, lo voy a hacer porque no quiero manchar mis otras brochas. Luego después voy a utilizar una brocha que sea, que esté limpia, para poder difuminar la parte de arriba. Ok, yo voy aplicando este color. Aquí también. Y lo vamos a difuminar. Ahora, yo voy a utilizar una brocha que sea, que bueno, que esté limpia, mejor dicho. Y voy a utilizar una sombra con color. Voy a utilizar esta de acá, o puedes utilizar una que sea más clara. Pero esta de aquí tiene un poco de brillo. Pero la voy a utilizar en esta parte. Bueno, todavía no hemos acabado. Ahora, voy a utilizar un corrector. Voy a utilizar este corrector, que es de... Ay, no, no lo puedo abrir. Es de Lior, y es un tono claro. Puedes utilizar este, o también puedes utilizar un poco de lápiz blanco. Pero si no tienes en ese momento, no importa. Ok, yo voy a agarrar y voy a marcar aquí. Solamente así. No voy a juntarlo hacia acá atrás. Solamente lo que tengo aquí nada más es lo que voy a utilizar y voy a difuminar. Ahora, así como la sombra es mate, es la que voy a utilizar ahí, vamos a agarrar una brocha normalita. Normalita. Voy a agarrar el tono más intenso. Este es el que me está llamando. Y lo vamos a poner a toquecitos. Con cuidado, porque son colores más intensos y mucho más fuertes. Ya que puse ese color, voy a tomar este, que es mucho más oscuro. Y lo voy a aplicar aquí. A toquecitos voy haciendo esto. Como que juntando aquí. Ahora voy a agarrar este otro color, que es como un color violeta. Lo voy a juntar con una brocha chiquitita. Y voy a ponerlo aquí. Ahorita está en un zafarrancho todo, chicas. Porque son colores más fuertes y así que me hago un bien barro ahí, pero todavía no acabo. Y hacemos esto de acá. Quedó ahí un pequeño espacio, ni te preocupes. Chicas, ahora lo que voy a hacer es ponerle un brillo. En esa línea que hemos dejado. Bueno, ahora mientras que dejo secar voy a utilizar este color, que es más clarito, es mate. Voy a sacar un poco el exceso porque tiene mucho, mucha pigmentación este color. Ok, lo aplico ahí. Igual acá. Ya que ya que hemos aplicado este color, ahora lo que yo voy a hacer es utilizar otra sombra. Perdón, otra brocha. Otra brocha. Voy a utilizar como esta, no importa. Y voy a utilizar un color como este. Es que es como un rosado bien clarito. Un poco palio. Pero lo voy a utilizar aquí. Para poder terminar de difuminar esta zona, ¿ven? Eso era lo que faltaba. Bueno, ya que tenemos ahora toda esta cosa. Bueno, chicas, ya que tengo lo que es mi base. Y bueno, ahora voy a poner lo que es delineador. Voy a utilizar este delineador de Sailor Moon. Voy a utilizar este corte que hice para poder hacer el delineado. Ok. Ahora, chicas, ya que hice mi delineado, voy a utilizar este lápiz de Urban Decay. Que es un lip liner. Perdón, eyeliner. Es un color bajito. No es un color tan intenso. Lo voy a pasar abajo también. Tiene un poco de brillitos, destellos. Bueno, ahora voy a utilizar otro color. Este violeta. Utilizar... De acá. Voy a poner a toquecitos. Y lo difumino. Hacia los lados. Chicas, ahora vamos a poner lo que son las pestañas postizas. Voy a utilizar esta que se llama un fara. Fará. Estas de Huda. Que son unas de mis pestañas favoritas. Les cuento que me encantan mucho estas pestañas. Y bueno, vamos a aplicarlo. Antes de eso, voy a estar aplicando lo que es máscara de pestañas. Igual aquí abajo. Voy a pasar regular máscara. Ahora sí vamos a aplicar las pestañas. Me encantan estas pestañas. Se ven súper lindas. Bueno, chicas. Ahora el labiar que voy a utilizar es este que también es de YC Collection. Es uno más suavecito. Estos labiales me gustan porque son más líquidos. Chicos, este ha sido mi look final. Espero que les haya gustado. Este es un look fiestero. Lo hice en estos tonos porque me habían pedido maquillaje así. En tonos morados, violetas y esos colores que a mí me fascina. Y bueno, también tengo estos labiales que me hicieron un regalo en México. Este es de Lilith. Ella me regaló estos aretes. Aquí tengo su cartita. Aquí tengo su cartita y la cajita. Este es quien me regaló esos aretes. Estos aretes están bien bonitos. Y la verdad que me gustaron bastante. Son unos aretes súper bonitos que... A ver qué. Le pongo el cabello así para que se pueda ver. Son bien lindos. Así que, bueno, espero que les haya gustado este maquillaje. Que lo hice con mucho cariño. Y bueno, lo quise hacer así porque me encantan los maquillajes dramáticos. Así que ustedes le pueden cambiar el labial si gustan. Pero a mí me encantó muchísimo este maquillaje. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. Cualquier otra petición me la dejas aquí abajo en comentarios. Y no te olvides también de dejar tu dedito arriba. Puedes también compartir el video si es que quieres. Y bueno, nos vemos chicas. Hasta la próxima. Bye, bye.